El Salvador presentó una desaceleración de la economía en el segundo trimestre de 2019. Esto solo permitió crecer un 2%. El aumento a las exportaciones es el pilar fundamental de ese porcentaje. Durante abril, mayo y junio, las actividades económicas que mayor registraron un aporte fueron ya de la construcción con un 7,7%. Seguido por las actividades financieras y de seguros con 5,5%. Alojamiento y comidas con 5,3%. La evacuación de aguas residuales y agua ha tenido un comportamiento del 6,6%. Y así sucesivamente vemos los demás sectores que han tenido su respectivo impacto como comercio y reposo de vehículos, ¿verdad? Aunque ha disminuido de 4,1% a 1,9%. Siempre es un crecimiento positivo. Las remesas acumulan hasta agosto 3.700 millones de dólares, un porcentaje bajo desde 2016. Y es que de acuerdo a las estimaciones, Estados Unidos cerrará con un decrecimiento de 2,4% en medio de una guerra comercial con China. Han crecido en 4,1%, pero vienen de un crecimiento del 9,2% en el 2018 y de un crecimiento del 10,2% en el 2017. No obstante, digamos que se comportarían más o menos de acuerdo a los niveles de la serie, ¿verdad? Porque, dado que hay una negociación en curso con la administración Trump respecto al tema del TPS, esperemos algunas noticias positivas en ese sentido, pero el país tiene que prever que ahí vendrían alrededor de 200.000 familias vinculadas al TPS que podrían entrar en una situación de irregularidad. La economía de otros países repercute en El Salvador de manera directa como el caso de los precios de los combustibles, pero hay un buen panorama porque en los próximos cinco años el costo del barril de crudo se puede mantener en el promedio. En septiembre del 2019, que las tendencias del precio del petróleo se van a mantener estables en los próximos cinco años. Esto significa que estamos proyectando 58,62 dólares por barril ahora en 2019 y van a dar en 59,60, 59,61 en 2020, 2021, 2022 y 2023. Se prevé que para 2020 el crecimiento económico podría ser del 2,6% porque para ese año se habrán generado mayores expectativas de inversiones, pero ante señales de recesión se deben tomar estrategias enfocadas a que el gasto público sea eficiente, consensos políticos y programas de integración ante el posible regreso de salvadoreños por el cese del TPS. Con imágenes de Ricardo Tomar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.